¡Hola, estudiantes! ¡Hola, estudiantes! ¡Hola, estudiantes! ¡Hola, estudiantes! Antes de ver este video, denme like y listo. Gracias por ver este video. Chau. Sin contenido. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el yo nunca nunca. Esto consiste en que, ejemplo, yo digo yo nunca nunca fui al cine. Y los que fuimos al cine, tenemos que agarrar un papel, así como en el anterior video, de un papel de acá, de un sombrero nuevo, y vamos a tener que hacer lo que digan en el papel. Y así empezamos este video. Yo nunca nunca lo agarré en casa ajena. ¿Para que agarrá? Si lo hiciste, sí. Ah, yo sí, boludo. No, pará. No, yo no, yo no. No, yo sí, sí. Debe mojado en la oreja. ¡Madre! ¡Majero! No, 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 no. No, 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 no. No hay que hacer eso en la... Dale, dale. Ya, que agarrá. Ya, que agarrá. Ya, que agarrá. No, 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 no. Yo nunca nunca me tiré un pedo delante de un amigo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para! Yo no recuerdo de lo que he hecho últimamente. ¡Teo, café! Me tocó ketchup. Es como comer canela. No, no, no. Espera, chicos. Te quedo toda la boca negra. Mirale que suena la cámara, suena la cámara, chicos. Aclaro que no me gusta ketchup. Cha. Siempre y conmigo yo, nunca conmigo en el chay, chicos. ¿Ves que no podés tragarlo de una? Yo nunca, nunca me he rateado de la escuela. Yo una. Teo, café. Un derechazo en el hombro. Uy, yo te lo dejé. Que se ponga el guante de vos. Un chupabija, eh. Te pones en ese plan. Y todo el mundo quiere. Primero, n***. ¿En serio? Fijos como niña, eh. Quiero ver, el chatbot. Ah, eso es el sobrado. Le agarró convulsión. Te amato un norca. Dale, papá. Hablamos la piso, no te pones. Y sí, sí. Yo nunca nunca estuve en una relación de varios meses Pará ¿Relación de quién? Es que yo no recuerdo cuánto meses duró ¿Novia? ¿Varios meses? ¿Con que sea un mes basta? Si es más de un mes, tenés que agarrar La fantasía ¿Lápis labial? ¡No! ¿Vos? ¿Pasta de dientes? Si ¡No sabes pintar boludo! No, perdón, mire se nunca pinté ¿Qué es eso? Muy bien, boludo Ay no la pinta Ay perdón, manché Me ayudó ¿Eh? Está un mosquito ahí Me gusta, es más, me gustarías que un beso Mataluña me gustará ¡¿Qué fácil?! ¿Eh? ¿Demasiado? ¿Todo todo? Yo nunca, nunca he tenido sueños húmedos ¿De qué? Soñaste con Abby, ¿cómo está? En toda la vida, ¿verdad? En toda la vida, ¿verdad? En toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo soñaste? ¿Lindo? Ah, bueno, eso sí lo digo, ¿verdad? No sé, soñé con una piba y me hice pijo, ¿verdad? No, capaz que... Tiraste mucho, ¿verdad? Ah, la puta mamá No sé, soñé con una piba y me hice pijo No, capaz que... Tiraste el dulcecito, ¿verdad? Ah, la puta mamá Y... Tres Tengo un poquito Uno, dos No sale en cámara Es bastante Yo nunca nunca Tuve una cita formal con una chica Definí formal Formal, una salida a invitarla O que ella te invita a vos a tomar un helado A pasear por el parque ¿Sin que sea tu novia? Sin que sea tu novia Ah, yo sí salí con pibas No, pero no cuenta novia O sea, no tiene sentido Yo sí salí con pibas así Citas formales Le echás en el uno A la una A la dos A la dos A la dos A la tres Yo nunca nunca Tuve nada sexual Delante de otras personas Definí eso ¿Ten otras personas presentes en la habitación? No, definí la parte sexual ¿Relaciones? ¿O chupar cosas? ¿En frente? No en frente, sino en la misma habitación O sea que se den cuenta de que lo estás haciendo No cuenta de eso, ¿no? ¿Eh? No cuenta de eso Sostén Sostén Como menos sin tojo, ¿no? ¿Estás lleno? No, verdad No te quiero tocar No te quiero tocar No te quiero tocar ¿Quién me lo ahorro y el ch vague? No te quiero hacer Miras son flotadores ¿Eh, Foco? Diréa al doctor ¿Te sirven para el verano? Chupame mi **** ¿Quién quiere que me chupo la ****? Me cerraron una materia con 10 Osea que si te cerraron con una materia con un 10 tenemos que agarrar papel Si, una materia en la 10 ¿Lo echas en el logro otra vez? ¿Cómo? No recuerdo ¿Otra vez? Sale, echas en el logro ¡Se me dolió! ¡Se me dolió! Yo nunca nunca no la puse Osea, si no la puse, tengo agarrar papel Si sos virgen Si sos virgen Soy tan hijo de **** No, me cago en todo ¿Cintazo? ¡Cintazo! De vuelta yo Yo no quiero rata Que feo el Bueno, como ese, si no la pones te la pones ¡Auuu! Que niño rata Vamos, ponte en esa pose Veo por otro lado, mejor Escorto Osea, ay! Y oseaD No me quites en la cara Pero cuente como yo quiero, sino de vuelta vas a pasar mal Lo voy a pasar mal igual Yo nunca nunca organizo una fiesta Yo no le hice fiestas nada Yo voy a las fiestas No se si conocían las fiestas Si Adoro el ketchup A mi no me gustó, fue horrible Yo nunca nunca he recibido una foto de una chica por internet Eh, dar pinta bien al día Si, me moviste toda la cabeza boludo No te vas a meter la boca boludo Acá termina el yo nunca nunca Bueno, acá termina el yo nunca nunca Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en el próximo video Ah Comenten de la like, suscríbanse Y bueno Nos vemos en el próximo video de Next Un saludo 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 Un saludo